En Carulla encuentras un placer para todos los días y todos los días te conectas a tus redes sociales. Por eso preparamos para ti, en cada una de ellas, una experiencia placentera, atractiva y por supuesto exquisita. Si navegas en Facebook, te encontrarás con experiencias provocativas que te inspirarán crear, preparar y disfrutar los platos más exquisitos mediante contenidos culinarios, actividades y sorpresas que Carulla tiene para ti. Pero como sabemos que te gusta conocer más y más, preparamos un espacio ideal en Twitter donde recibirás consejos de manos del chef sobre la gastronomía gourmet para convertir tus comidas en increíbles placeres. Además de trinos que te deleitarán a la hora de elegir cómo sacarle el mayor provecho a tu cocina usando los mejores ingredientes que solo en Carulla puedes encontrar. Entendemos que a la hora de preparar tus platos en casa, buscas inspirarte para hacer de cada reunión un momento único con tus invitados y por eso en Pinterest creamos para ti corchos inspiradores que despertarán tus sentidos y darán rienda suelta a tu creatividad para hacer realmente únicos esos momentos. Complementamos esto con una herramienta que te ayudará si tienes dudas de cómo preparar tus platos. Te apoyamos en tu paso por la cocina, compartiendo contigo las mejores recetas para cada día de la semana en un canal especializado, en donde los placeres que tanto te gustan se harán realidad mediante una completa guía de video a la cual podrás ingresar en cualquier momento cuando navegas en YouTube. Para Carulla es muy importante vivir junto a ti cada momento en donde los placeres son el centro de atención. Por eso compartimos contigo en Instagram, donde puedes vivir con nosotros cada evento como una experiencia única y dejarnos ver cómo disfrutas los placeres de la buena cocina. Carulla, un placer para todos los días.